Es momento de avanzar hacia la igualdad sustantiva. Efectivamente, de manera numérica, en la Cámara de Diputadas y Diputados tenemos absoluta paridad, 50-50%. Sin embargo, creo que tenemos todavía mucho camino por andar. La perspectiva de género debe de ser una constante en todos los aspectos que nos desenvolvamos, pero sobre todo en la vida pública, como responsabilidad del gobierno. Las mujeres están cambiando las formas de hacer política. ¡Súmate a Ellas Inciden!